Lo que parecía una decisión del Ejecutivo Municipal favorable a los vecinos que no pagan más la tasa por alumbrado público se terminó convirtiendo en una polémica que parece no tener fin al menos no se ponen de acuerdo y ya no es en lo político, sino en los números ¿Cuánto hay que pagar? ¿Y cuánto deberá pagar el municipio por el alumbrado público? después de lo que fue la facturación de la EPE Bueno, ayer hubo una reunión participaron los concejales de la Ciudad de Santa Fe entre ellas Laura Mondino que nos acompaña ¿Cómo andás Laura? ¿Cómo estás? Buen día Bueno, estuvieron reunidos con el presidente de la EPE ¿Qué sacan en limpio, Laura? Bueno, la verdad que fue una reunión buena donde nos fuimos con mucha información porque, como decía Gisela, lo que empezó siendo una buena noticia trajo aparejado un montón de situaciones de índole política a la que la verdad ningún ciudadano y nadie hubiese querido llegar por supuesto que todos estamos a favor de que el vecino pague menos es algo que nadie duda en poder apoyar una política de ese tipo pero lo que nosotros estamos cuestionando fue la forma digamos, primero el gobierno nacional hay dos decisiones que no dependieron del consejo municipal en este caso y mucho menos de los vecinos primero la decisión del gobierno nacional de habernos llevado a esta situación sacándole el subsidio a la energía a una empresa que es monopólica en el país que es la única que vende la energía a nivel nacional y eso trajo aparejado un aumento inesperado y abrupto y muy elevado de la energía porque ustedes saben que la EPE no es elaboradora de energía no produce, sino que distribuye lo que nosotros pagamos en la EPE es el servicio de distribución además de lo que ellos compran en precio mayorista a esta empresa a nivel nacional que fue a la que se le quitó el subsidio primera decisión desacertada porque la verdad que creemos que en este momento tan complicado y con tantas necesidades en el país quizás esa política debería haber sido tomada de otra manera y la segunda decisión es la decisión que tomó el intendente de manera sorpresiva, inesperada, sin haber dialogado con nadie el intendente decidió rescindir el convenio de alumbrado público y decir, bueno, la municipalidad se va a hacer cargo de este costo sin saber cuál era el costo o sea, eso es lo que más nos llama la atención vos cuando vas a rescindir un contrato lo primero que haces es te sentás a negociar las dos partes, acuerdan un monto, el modo de medición y la verdad que ese diálogo previo no existió nunca, no hubo evaluación, no hubo reuniones de equipos técnicos y lo que hizo fue directamente rescindirlo ni siquiera nos consultó al consejo ¿Cree que fue una medida efectista en todo caso en ese momento? Yo creo que en ese momento él o no evaluó correctamente o le faltó diálogo al consejo no lo consultó y nos puso en una situación de tener que rever ahora el presupuesto porque por supuesto que ese gasto no estaba contemplado en el presupuesto 2018 nosotros ahora tenemos que discutir de dónde van a surgir los recursos para pagar la factura de luz tenemos que readecuar el presupuesto y ver de dónde salen esos recursos ellos dicen, y en la reunión que tuvimos la semana pasada con el intendente dijo que gran parte iba a ser de los gastos de funcionamiento que ellos han venido ahorrando durante mucho tiempo en gastos de funcionamiento ¿Usted cree que con gastos de resma y tóner se van a ahorrar 10 millones de pesos este mes? Y si fue así, la pregunta que me hago es si durante todo este tiempo hubo ese ahorro ¿Cómo nos invirtió en la ciudad? ¿Por qué nos hicieron más obras? Realmente me parece que no hubo una evaluación correcta al momento de rescindir un convenio donde, insisto, debería haber habido acuerdos, reuniones técnicas y otro tipo de diálogo que no existió ¿Qué les... se habló, digamos, con el presidente de la EPE respecto a esta decisión de la municipalidad de enviar un cheque por el monto que ellos estiman que se consumió? Mirá, lo que... no, de ese tema no lo hablamos precisamente en la reunión nos fuimos con mucho material técnico porque en verdad la reunión de ayer nos sirvió para llevarnos insumos e información técnica que fue la reunión a la que no asistió el intendente tampoco porque cuando llega la factura y el intendente tenía que presentarse en la EPE para ver de qué manera se iban a realizar las mediciones cómo iban a seguir trabajando en materia de medición el intendente ni los equipos técnicos se hicieron presentes entonces nosotros nos fuimos con mucha información de ese tipo y en relación al cheque lo que yo creo es que la verdad que no es un buen ejemplo el que nos está dando el intendente es decir, yo pago lo que me parece y no lo que corresponde para la ciudadanía no me parece que sea un ejemplo y yo no lo comparto ¿Qué pasos van a seguir ustedes ahora? porque evidentemente hay posiciones muy encontradas hay posturas que significan nada más y nada menos que ponerse de acuerdo en cómo se va a pagar porque acá es cierto, se pagó un 65% menos hay una facturación que llevó adelante la EPE ¿de qué manera ustedes ahora piensan continuar con este proceso? Mira, lo que nosotros conversamos ayer en la reunión es que la EPE propuso crear una comisión de evaluación técnica con equipos técnicos donde participe por supuesto la EPE los equipos técnicos de la municipalidad nosotros fuimos invitados por la EPE a participar de esa comisión como consejo municipal lo cual por supuesto que nos interesa porque queremos a esta altura tener información de primera mano ya no queremos que nadie nos cuente cómo se realizan las cosas sino que queremos participar de esa discusión porque lo que no queremos es volver a una situación donde nos sentimos rehenes, digamos de una situación a la que no fuimos puestos a consideración donde nadie nos invitó a dialogar y bueno, creemos que hay que avanzar seguiremos evaluando y cuando nos llegue por supuesto el proyecto del intendente en relación al presupuesto seguiremos evaluando las alternativas vos decías, hay que rever el presupuesto para pagar la luz ahora a partir de que la municipalidad toma esta decisión antes el alumbrado público nos venía en la boleta a todos hoy la municipalidad dice que se va a hacer cargo esto, digamos, si uno saca el cálculo estos dos meses que paga la municipalidad a 9 millones un cálculo, no serán menos de 40, 50 millones de pesos al año ¿de dónde puede llegar a salir ese dinero a la hora de rediscutir el presupuesto? y bueno, es lo que no sabemos y es lo que nosotros le estamos preguntando al municipio ¿de qué partida, de qué programa van a surgir estos recursos? ¿cuáles son las obras que van a dejar de realizar? ¿cuáles son los programas que van a dejar de implementar? la verdad que no estamos en un momento donde el ciudadano quiera tener menos obras y menos llegada de la municipalidad y para eso se necesitan recursos es lo que nos plantea que va a ser por una parte los gastos de funcionamiento que insisto, no sé si eso es así y si fue así durante todo este tiempo me pregunto cómo fue que la municipalidad tuvo tanto gasto de funcionamiento durante tanto tiempo y por otro lado lo que él dice es que va a ser la otra parte por recaudación bueno, efectivamente la van a terminar pagando los vecinos de lo que recauda la municipalidad de los impuestos de los vecinos quiere decir que a la larga o a la corta la luz del alumbrado público la vamos a terminar pagando los vecinos por supuesto que vamos a estar atentos y seguiremos evaluando y vamos a seguir estudiando este tema bueno, en una situación muy similar se da con el gas pero fue a la inversa el proceso porque primero el Ejecutivo se sentó con Litoral Gas se pusieron de acuerdo en la eliminación de la tasa que estábamos pagando los vecinos en forma solidaria para las obras que estaban previstas y ahora cuál es el escenario en ese servicio público que también significa para los santafesinos un gasto extra por los aumentos que se fueron aplicando ese proceso cómo lo evaluás y a mí me parece que en ese sentido si bien fue un proceso a la inversa porque sí se conversó con Litoral Gas no con el Consejo y nosotros otra vez le decimos al Intendente otra vez nos enteramos por los diarios y por las noticias cuáles son los impuestos que va a dejar de tributar el municipio o cuáles son los impuestos porque todos queremos dar buenas noticias la verdad que si nosotros los concejales quisiéramos decir bueno, eliminamos este impuesto para que el vecino pague menos nos encantaría pero sabemos que no es la forma entonces lo que nosotros le estamos reclamando al Intendente primero es la forma porque todos queremos ser parte de esa discusión y de poder trabajar en pos del vecino para que el vecino pague menos y por otro lado hay dos cosas en relación a este tema primero lo que nosotros hicimos fue pedirle al Intendente que bueno que en relación a los acuerdos con Litoral Gas queremos ver la documentación queremos que ese acuerdo que se hizo de palabra nos los mande el Consejo porque el Consejo se lo tiene que trasladar a los vecinos los vecinos tienen que saber si efectivamente ese acuerdo existe y la verdad que es un acuerdo de palabra y Litoral Gas durante 20 años nunca hizo una obra la obra la hizo siempre el municipio con este fondo con endeudamientos y con los aportes de los vecinos por contribución de mejora Litoral Gas nunca hizo una obra entonces nos parece que ese acuerdo al que llegó necesitamos certezas necesitamos que el Intendente nos diga bueno, este es el acuerdo a esto se comprometió Litoral Gas y estas son las obras que van a realizar porque lo que no queremos es que se dejen de hacer obras de gas natural hoy en la ciudad de Santa Fe el 45% de los hogares no tienen gas natural entonces nos parece un despropósito que se dejen de hacer obras si la modalidad no es el fondo y es con la empresa bienvenido sea pero necesitamos certezas ustedes pidieron reunirse también con Litoral Gas en este sentido ¿no? si, la semana pasada presentamos un proyecto a iniciativa de Leandro González donde le estamos pidiendo una reunión porque bueno, efectivamente como el Intendente no nos manda la certeza y la documentación queremos tener una reunión con Litoral Gas para ver cuáles son los proyectos y las obras que van a realizar en la ciudad o sea que es un tema que van a seguir de cerca también seguramente sí, seguro con la intención de saber cómo se va a hacer cargo el municipio por supuesto que no queremos que el vecino pague de más y bienvenido sea que dejemos de pagar esa cuota también de la factura de gas pero lo que no queremos tampoco es que se dejen de hacer obras queremos que la ciudad de Santa Fe las obras se sigan haciendo y que haya gas natural en todos los barrios de la ciudad Laura llegó y dijo hoy es un día para salir vestidos de verde exactamente bueno, vino vestida de verde y eso tiene que ver con lo que va a pasar en Buenos Aires en el Congreso Nacional una jornada histórica ¿no? sí para todos histórica con mucha alegría de haber llegado a una instancia de discusión y de debate tan importante en nuestro país sobre un tema que es bueno tan importante y tan polémico en algún punto haber llegado a una instancia de debate creo que marca una madurez por parte de la sociedad argentina que creo que hay que resaltar y bueno sea cual sea el resultado digamos como la final del mundial para nosotros ya ha sido una batalla que hay que ganada pero creemos que falta mucho que hay que seguir luchando y no vamos a parar hasta tener el aborto legal seguro y gratuito en todo el país bueno vas a seguir supongo que muy de cerca lo que pasa a partir del mediodía digamos se habla de una sesión maratónica ¿no? sí y están ya organizándose las vigilias nosotros tenemos compañeras de todos los partidos de la ciudad de Santa Fe que ya están viajando a Buenos Aires para presenciar la discusión y el debate en el Congreso Nacional va a haber vigilias y muchas actividades en la plaza y bueno vamos a estar acompañando y haciendo fuerzas para ver cuál es el resultado esperamos que sea positivo un tema que nos ha dividido o divide a la sociedad en el caso del Frente Progresista Cívico y Social con la figura de Luis Contigiani que ha sido bastante discutida en este último tiempo de qué manera vos te posicionás ante este tema ¿no? bueno la verdad que nosotros partimos de la base que nuestro Partido Socialista tiene una posición clara en relación a la despenalización y legalización del aborto lo ha tenido siempre históricamente y ha sido materia de debate en todos nuestros congresos nacional provincial y bueno la verdad que lo que pasó con Luis nosotros creemos que es positivo en materia de discusión hacia adentro de cómo llegamos a elegir nuestros candidatos cuál es la plataforma de gobierno que plantea nuestro partido creemos que hay que seguir discutiendo y creemos que quienes hoy nos representan que representan como te digo los proyectos de la plataforma partidaria que además los ciudadanos nos eligen por lo que nosotros proponemos en ese esquema bueno tienen que de alguna manera pensar más allá de las decisiones personales y pensar en lo colectivo y en lo que la ciudadanía espera de nosotros por supuesto que respetamos la posición personal de Luis pero entendíamos que es una posición que excede la visión personal de cada uno bueno Laura te agradecemos mucho haber venido aquí a Santa Fe Directo no, gracias a ustedes por recibirme vamos a seguir de cerca con todos los temas que planteamos con ella como también la previa del chau